Queremos agradecerle a usted que nos siga acompañando en esta tarde, estamos desde Ciudad Solic... ¿Qué quieres? Me caí arriba de la niña, me quemé aquí, me quemé aquí... Ya, 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 ya sabemos que te quemaste, ¿a qué sonso se le ocurre hacer eso? ¿No te acuerdas lo que pasó? Me durmió desencantada Ya viste el video, te lo enseñaron Me dirigió la gente ¿Y luego? Chille Ah, mira, es muy malo dormirte porque por ejemplo te pueden decir Duérmase Y luego te hacen asira Y ahí te dicen despiértese Despiértese ¿Qué sentiste? Vete para allá Estamos listos para continuar con la ensalada de chistes Y aquí está el pato ¿Quién es? ¡El pato! No, Jaco está dormido, mijo Mijo tan chulo ¡Yaco, la porra te saluda! Méndigo narizón Por eso te metieron a la jaula, perico ¡Cállate! ¡Ah, me asustaste! Es el baile del pato Se baila en todos lados Levantando las manos Es el baile del pato ¡A bailar! You can't touch this You can't touch this ¡Ah, no, pero fue un accidente! Que se están peleando Y era bien chismoso Estaba peleándose con el pato Y luego se peleó Y dijo que usted Tenía una gallina echada en la cabeza Él dijo ¿Tú dijiste eso? No, es verdad, maestra Lo que pasa... ¿Tú dijiste eso? No, y aparte... ¿Tú dijiste? Aparte dijo que usted se comportaba como loca en la casa No, no, hombre Bueno, punto que sí No, no, jajate a ti ¡Tú como loca! Nada más lo que te mereces Tus merecidos te doy Mucho cuidadito con lo que hablas Y usted cállese Y póngase pelo en esa cabeza Bruto Mire nada más Mire, se notan todas las entradas y las salidas y todo Qué feo se ve Me voy Bueno, ya Chusma, chusma Chusma, chusma ¡Chusma, chusma! ¡Chiste del pato! A ver, resulta que estaban dos niños ahí jugando al trompo Y se le acerca a una señora y lo estaba viendo Y le dice el niño al otro Le dice, a ver, ¿baila el trompo? Y dice el niño, no sabo Dice, no se dice no sabo Se dice no sepo Y la vieja metiche le dice No se dice no sabo Ni tampoco no sepo ¿Y cómo se dice? No sé Y si no sabe, entonces ¿para qué se mete? ¡Chiste! ¡Chiste tartán! ¡Tartán! Ándale, carísimos los micrófonos ¿Qué fue? Le cayó ¡Ah, se le cayó el pato! ¡Chiste! ¡Música! Mira cómo baila el esqueleto Cómo se menea por completo Mira cómo baila el esqueleto Cómo se menea por completo ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué son ese tipo de señas? ¿Cuál seña? Pues, ¿qué le hiciste a este? ¿Qué le estás haciendo a este? ¿Qué no? Nada, nada No sean paleros ustedes tampoco, eh Yo se ve que le estaba haciendo a este Nada, nada Bueno Órale Dice Oye ¿Por qué eres tan flojo? ¿Por qué no trabajas? No, sí trabajo Tengo una tienda de abarrotes ¿Y qué vendes? Fruta, verdura, huevos, jamón Dice ¿Y a cuántos están los huevos? Dice A dos centímetros de la cola Cállate Pégale, burro No, así tiene diesta Muy bueno el chiste Ya, menso Cuenta el chiste ahora tú Chiste, chiste, Fortino Ahí va, está un señor que le dice Policía, policía Me robaron mi pan Y el policía dice ¿Estaba solo? No, con mantequilla Tenemos otro invitado Para la ensalada de chistes Dice que cuenta unos chistes Bien perrones Perro, vete para allá No te vayas a llevar este hueso Eh, ¿qué onda burro? ¿Dónde vio? No será Oye, no será el perro guarumo Ah, el perro guarumo A lo mejor es guarumín Ese huele mejor que el perro guarumo Póngase todos adelante Al frente No, tengo un representante Ah, ¿a poco está el representante? Ah, sí No lo veo yo ¿Quién es? Ah, sirve doble Porque sirve para la abuelita Y sirve de piñata ¿Cómo te llaman? A ver ¿Todos los niños al inflable? Ah, mira Y hubo un niño va Que vendía huevos Y va Huevos, huevos Y se metió en iglesia Y luego estaba dentro Huevos, huevos Y dice el padre Y dice el padre Sáquenme ese niño de los huevos Y dice No, mejor de la oreja No, no hay Al final El vato Hoy sacaremos el campeón de los chistes No le pusieron su música ¡Yaco, la porra te saluda! ¡La porra te saluda! Dice Yaco que ya le dio la rabia ahí arriba El baile de pato El baile de pato Le traigo un pato que habla tapacuán en inglés ¡Gracias! El baile de pato El baile de pato ¡Burro! ¡Burro! Mira como tiene la espalda ya el pobre niño ¡Mira cómo la... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah, te la bañaste! Ahí viene la maestra Viene bien enojada la maestra Mira nada más Mira la maestra como viene de enojada ¿Qué tiene? No se te entiende nada Pareces vendedor de paletas, bruto ¿Dónde está ese desgraciado pelón? ¿Dónde está? Allá está en aquella banca, maestra Y dijo que tenía una gallina echada ¿No pica la gallina? ¿Qué está haciendo aquí? Ah, pues aquí estaba fumándome un cigarro ¿Fumándose un cigarro? ¡Baboso! ¡Vean que sí duele! ¡Pobrecito! ¡Ya ve quién es la pelionera! ¡Cállense la boca! ¡Venga para acá! ¡Le voy a enseñar que no debe de golpear nunca más a mi criatura! ¡Oiga! ¡Nunca más! ¡No me agarre del copete! ¡Pobrecito mi niño! ¡Venga mi rey! ¿Dónde te pegó? ¡Que enseñe! ¡Le voy a la espalda! ¡Dale un besito en la espalda! ¡Qué tal! ¡Dale un besito en la espalda! ¡Besito! ¡Besito! ¡No! ¡No, no, no! ¡Déselo! ¡Un besito en la espalda! ¡Órale! ¡Para que vea que nunca más hay que pegarle a alguien! ¡De lengua! ¡Cochino! ¡Ya me voy! ¿Ustedes son mi hermarrano? ¡Sentí bien, gacho! ¿Qué sentiste? ¡Rasúrate! ¡Viene el chiste del pato! ¡Venga! ¡Chiste del pato! ¡Érale! ¡Ibamos! ¡Ibamos! ¡Párasele! ¡Párasele! ¡Ibamos, señor! ¡Con una bolsa así! ¡De cartón en un camión! ¡Va! ¡Iba diciendo! ¡Cuidado con los huevos! ¡Cuidado con los huevos! ¡Cuidado! ¡Y todos se hacían para un lado! ¡Y se oiga, señor! ¡Trae huevos ahí! ¡No! ¡Traigo agujas! ¡Heroen del pato! ¡Heroen del pato! ¡Chiste de tartán! El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana Estaba el orangután Meciéndose en una rama Estaba el orangután Meciéndose en una rama Y pasó la orangutana ¡Eh! ¡Pégale, burro! ¡Óqueme! La mera oreja Le pegué En este programa Me hizo muy mal Te hizo muy mal ¿Por qué? Me quemé la revalería ¡No me pegas en las paredes! ¡No me pegas en la oreja! ¿Sabes por qué te pasa eso? ¿Por qué? Por Joto ¡Chismoso! Y tú y tu lamen Relingo tuyo De la maestra Nos tienen hartos a todos ¿Ok? Es viña ¡Ah, hombre, ya! Ya se le habla No se empeina Estaba jugando ¡Eh! ¡Oye, no me estén chiflando! Ni que fuera yo vaca de abuso ¿Qué me chiflas? Ve, chifla La más vieja de tu casa Quita las manos Cuando te pego Y tú cállate ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estoy cerrando el agua La colonia ya ¡Vamos! ¡Tubo 10! ¡Tubo 10! Pásale, pásale ¡Muchas risas! Ya no te estés quejando Este hombre es muy agradable ¡Ya! ¡Cuánto chiste! ¡Órale, chango! ¡Órale! ¡Papá! 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡No se escucha! ¡Papá! ¡Cómo dice! ¡Papá! ¡Más fuerte! ¡Papá! ¡No se escucha! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! 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 ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? ¿Qué tienes, estúpido? Ese me lo enseñó en judicial ¿Cómo hizo? Yo pensé que era Luis Miguel No, me lo enseñó en judicial Cuenta el chiste ya Está bueno ¿Chiste? Chiste ¿Tú sabes por qué los indios Le hacen así para ver No, no sé ¿No sabes? ¿Por qué? Porque si le hacen así no ven nada Cuenta el chiste por favor Pasa el micrófono Es una cruza entre Panamá y Cantinflas ¡Chiste! Ese es un niño que le hizo a mamá Mamá, mamá ¿Por qué me dicen que soy hijo del periódiquero? No, sí, pásalo directo Directo, directo No, ya ¿Tienen diez? ¡Diez! ¡Vete! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! La ilumina